¿Tuvieron la oportunidad de verla? Acaban de ver la película de Fifty Shades of Grey. Le digo bienvenida a Melisa Hernández, reportera de entretenimiento de Generación Eñe. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No le digo bienvenida porque hemos estado trabajando en el Corral de la Tarde. Ana Daival Buena, nuestra socia aquí, productora del programa A Fondo. Un gusto tenerte aquí. Las dos vieron la película este fin de semana. Las dos hicieron unas muecas como que no les convenció mucho cuando les pregunté qué les había parecido. Vamos a hablar de eso en un instante y le pedimos ayuda a la psicóloga Cristina Balinotti para que nos oriente desde el punto de vista de las travesuras que a veces pueden ser siniestras o ocurren en los cerebros. Buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias, un gusto estar contigo. Un placer. Melisa, arranco contigo. ¿Qué te pareció y por qué? Te digo que la película hizo lo que tenía que hacer, que es causar controversia. Hoy mismo estamos hablando de esto y es una forma de arte, ¿no? Sabemos desde un principio que esta película no iba a estar nominada a ningún Oscar y creo que ya sabiendo eso, ya teniendo eso en cuenta, entonces fuimos a ver la película que me pareció ni bueno ni malo. Hizo lo que una película debe de hacer, que es desconectarte por un ratico y crear cierta fantasía, ¿no? Nadie se está acomodando en la silla, así como que no está muy de acuerdo, pero vamos a investigar. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo te fue a ti? Estaba escenificando justo lo que sentí en la butaca cuando estaba viendo la película. Estaba en un colchón de faquires con pincho. A mí la película de versión muy mala. Una película... Yo hacía años no veía nada tan malo. O sea, es una cosa que me dio hasta vergüenza porque Pedro... Bueno, primero, es como algo para mojigatas, ¿no? Gente inexperta o que tiene fantasías banales, ¿no? O que tiene una historia... O peligrosas. Peligrosas, pero en este caso yo creo que es una idea desviada del peligro real que supone meterse en un rollo de sadomasoquismo. Primero porque es una práctica sórdida, es una práctica peligrosa, te puede llevar a la muerte también. Y esta gente de la película, la directora en este caso, la camufla de una manera que parece que estás viendo una historia de amor donde es bueno dejarse azotar y donde es bueno también, pues, es romántico, es muy lindo, es sensual, ¿no? No es así. Porque además escenarios de luz bonita, está bien cuidada la parte técnica, la música se presta y tal para un jueguito de seducción que no es una inocentada. Claro, hay componentes de seducción en el marco de lo que es, en algunos momentos, directamente violencia. Y en este caso violencia de algo que es un estereotipo, el hombre contra la mujer. Esto no es... sería muy diferente tal vez el análisis, la violencia está mal, punto. Pero si fuera la mujer, la sádica y el señor, el masoquista, hablan de que eso le ocurrió al protagonista cuando era jovencito, pero en realidad es este hombre el que le da latigazos a la mujer, cosa que me parece espantosa. ¿Qué piensa, doctora? Bueno, yo pienso en realidad que esto está hecho, como señalaba ella, justamente para vender. Está colocado el sadomasoquismo filtrado por una novela romántica. Conoce muy bien los puntos psicológicos a tocar, hay un mensaje subliminal muy fuerte, en donde nos quieren vender el sadomasoquismo como una práctica alternativa. Cuando en realidad el sadomasoquismo no es una preferencia sexual, es una desviación sexual, es una parafilia, una parafilia en donde la persona solo puede satisfacerse de esa manera, es decir, que no tiene nada de normal. Está bien dentro de la pareja, debemos decirlo, que pueda, bueno, poner un poco más picante la relación, pero muy de vez en cuando. Y dentro de una sociedad que es un poco secretamente sadomasoquista, porque tú sabes que el sadomasoquismo se define justamente porque el otro no importa, lo que importa es que yo puedo torturar o que yo puedo recibir dolor. Entonces estamos en una sociedad en donde el otro tampoco importa, una sociedad sin empatía, y ese es el punto. Es muy interesante eso de que el individualismo destruyendo el concepto de, por ejemplo, una pareja. Por eso se acepta esta película, entre otras razones, y si tengo tiempo, otra razón importante es que hay fantasías inconscientes en muchas mujeres de dejarse guiar por un hombre, de dejarse de alguna manera tomar por la fuerza. Vuelvo con usted en un instante. Entonces, Melissa, ¿te asusta, te preocupa cómo te cae el hecho de que en el cine había una cantidad de niñitas de 19 a 20 años y que están viendo cosas, y por cierto, escuchando algunas que no se ven, pero algunas definiciones que son bastante espantosas de prácticas sexuales, y en algunos casos había hasta risas, reacciones como que no es lo peligroso que me parece en algunos aspectos puede ser para una joven inocente. Te digo que sí, pero también tengo que pensar, ¿qué ven las personas de los niños hoy día en el Internet? Los niños desde los 7 años, 8 años, ya anden con tabletas, etc. Entonces, lo que están viendo hoy día ya los niños, ya eso tiene que estar preocupándonos, ¿no? Pero cuando se trata de una película como tal, creo que tenemos que pensar cómo estamos nosotros criando a los niños. O sea, los padres están haciendo cierto trabajo en la casa, que es a donde comienza todo. Cuando yo vi esto, o sea, sé que es un estilo de vida que muchos practican, pero no es algo que me interesa a mí. O sea, entonces eso es preferencia también, ¿no? Sí es algo violento, pero también por muchos años hemos visto la mujer ser la que se lo hace al hombre, como acabas de mencionar, ¿no? Sí, te diré que una de las cosas que a mí me espantó en el concepto de la película es la combinación de algo que puede ser extraordinariamente peligroso, hasta mortal, que es golpear, y golpear a una persona atada, y golpearla en algunos casos brutalmente, en un marco de un lujo extraordinario, de te saco a pasear en helicóptero, de vamos a alquilar un planeador y a sobrevolar una llanura hermosa, de combinar factores que son dulces con una amargura brutal. ¿Me dices nada ahí? No, y también se rompe un prejuicio, el millonario joven, o sea, ya el mensaje que estás mandando, o sea, ¿por qué? A ver, pon el escenario, el sadomasoquismo entre esta chica, que es estudiante de literatura inglesa, y un chico, estudiante de informática, medio nerd, que deciden darse azotes, están a la par, por lo menos de clase social, pero el cuentecito de Cenicienta, que es esta película, el millonario no solo pone, o sea, la película no solo enseña que el tipo a los 27 años ya llegó a esos niveles extraordinarios de dinero y de empresas y de poder, poder que usa hasta para esto mismo, hasta para someter a una mujer desde el punto de vista sexual, sino además que ella, una de las preguntas que le hace, ¿y tú qué piensas hacer cuando te gradúe? Nada, graduarme. O sea, la expectativa que le ponen a ella es... Es un mundo muy bueno. Es un mundo muy bueno. Es como de rebajarla desde que empieza la película. Doctora Pablo, ¿qué nos están mirando? Y por supuesto, hay gente que de repente practica alzado masoquismo, allá con sus vidas, ese es su problema. Pero para la jovencita promedio, que está mirando, cuando decía que es básicamente un cuadro clínico, una enfermedad, ¿no? Sí, sin duda. Es una enfermedad que nace en la infancia, probablemente no por violación sexual, pero sí por sufrimiento recibido a causa de las figuras significativas de su vida, que son la madre y el padre. Entonces, se fija en esa etapa, no se resuelve, y comienza esta problemática, esta parafilia, que es una desviación sexual, que lamentablemente no es tratada en terapia. Para la persona que te encuentre por ahí, te pido brevemente que si te pregunta, ¿viste la película, vale la pena que vaya a verla? ¿Qué le dices? Si leíste el libro y eres fanática de Fifty Shades of Grey, entonces sí, pueden ir a verla. ¿Merece la pena? Bueno, eso todo el mundo tiene su propia opinión, ¿no? Claro. ¿Tú nada ahí? El que quiera irla a ver, que vaya. No, no, claro, por supuesto, pero mi pregunta es si alguien viene y te dice a ti, ¿la viste? ¿Qué te pareció? ¿Vale la pena que vaya a verla? No. Gracias por acompañarme, un gran gusto entrar aquí. Muy, pero muy amable. Vamos a un paréntesis, al regresar.